www.feyyaz.com que malo eres la gente no voy a creer que un coste va bien malo cállate loco pero ya al frente y atrás ah, ahi a ver la coordinación cruzada va la coordinación cruzada la coordinación cruzada la mano, la mano, la mano y di vuelta, y di vuelta la mano, coordine 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 me paro allá y estiramos ahora voy a largo 5 viene a echar la maroma viene a echar la maroma viene a echar la maroma va 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 12 12 12 13 15 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 16 15 16 22 22 23 22 22 23 23 27 27 29 30 29 25 22 20 23 22 23 22 23 22 23 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 de época no, pues sigue siendo si estás en la cancha se siente la humedad, el calor pero bueno, nosotros vamos pensando en hacer bien las cosas y traernos un buen resultado